bienvenidos y amigos míos a un magnífico aporte informático con una excelente herramienta porque vamos a estar planteando el siguiente escenario donde si tienen un dispositivo samsung o cualquier dispositivo android yo me refiero más me difiero más sobre los samsung pero si tienes cualquier dispositivo android y deseas transferir los datos administrar los archivos de una forma rápida completamente muy eficiente pues te traigo el mejor programa y te voy a estar destacando abajo allí en la descripción hay veces que utilizamos todas que clase de programas que no nos da la mejor eficiencia al momento de transferir de nuestro de nuestro dispositivo samsung a la pc o viceversa así es que te lo estaré compartiendo en la semana descripción vámonos a grano ya estoy en windows 11 y hablo de droid kit es la mejor alternativa ya estoy iniciando directamente en este programa si te estás preguntando bueno dónde lo has descargado cómo lo puedo obtener debe estar dejando como dicho en enlace abajo en la descripción y bueno obviamente aquí estamos en el escenario perfecto ahí en la página web administrador de todos los datos de archivos al alcance de tus dedos le puedes dar aquí en descargar de forma completamente gratuita tiene hay unas ciertas opciones de pago en algunas funciones específicos pero para lo que vamos a estar realizando trabaja de manera completamente eficiente así es que estaré demostrado le podemos dar aquí en la instalación y dicho no voy a salir porque yo ya lo tengo instalado así es que he dicho todo lo anterior vámonos con ello porque aquí lo tengo y ya tengo mi dispositivo samsung ya lo voy a tener ahí conectado para ello en algunas partes no estaré compartido como tal pantalla pero obviamente estará localizando me lo aquí lo que es el propio programa administrador de datos es la solución integral para administrar completamente el teléfono android y contenido de la tablet le podemos dar aquí en empezar y cuando localiza obviamente el dispositivo me dice la represión de los datos ahí poder observar y gestionar y organizar todo el dispositivo exportar contenido así que le podemos dar clic acá en empezar se comienza a conectar con el dispositivo acá me destaca que con este dispositivo android la computadora confirmar el modo de depuración que es lo que nos está acá y así es que para ello tendremos que acceder a una opción que es directamente así como no lo destaca el propio dispositivo esto va a depender de cada uno de los modelos en específico para activar el modo de depuración a realizar una pequeña pausa para que observes cómo es que se ve esto desde el dispositivo samsung ahí tenemos que se está realizando la conexión también tenemos la ubicación de mis archivos podemos ver el contenido de la transferencia así es que esto es importante porque se instala a partir de que le des los accesos de la depuración usb ojo porque ahí ya nos abre lo que es el draw kick desde dispositivo samsung así es que he dicho todo lo anterior ojo ya lo tenemos aquí lo que es el programa el administrador de datos bienvenido el samsung a 53 aquí nos destaca que podemos probar todas las funciones populares a continuación para administrar mejor todo el dispositivo android y bueno tenemos la opción de exportar contenido agregar contenido los archivos administrarlo por categorías y de hecho por ejemplo en exportar archivos podemos fácilmente exportar cualquiera de lo que tengamos ahí por ejemplo fotos que queremos exportar únicamente todas las fotos los vídeos los audios los mensajes ringtone contactos llamada lo podemos hacer como he dicho este es un programa que lo hace de manera agilizada a comparación de otros programas así es que imaginemos que queremos centrarnos en esto únicamente en realizar una transferencia rápida pues podemos realizarlo sin ninguna clase de problema le podemos seleccionar le podemos dar en empezar y con ello comienza la transferencia de datos del dispositivo samsung con la pc en referencia puedes transferir como he dicho desde mensajes desde por ejemplo vídeos que son extremadamente pesados fotos ahí y se realiza de manera completamente rápida así es que vamos a acelerar todo este proceso finalmente ha terminado ya lo destaca y transferencia completada podemos darle aquí en archivos de vista así es que le podemos dar clic acá y nos destaca dónde está la ruta donde nos dejó prácticamente todo ahí en referencia fotos imágenes tenemos todas ellas obviamente que estarán completamente censuradas pero le estamos directamente observando imágenes por ejemplo todas absolutamente todas en referencia a las del dispositivo así es que con ellos se administra perfectamente todo el dispositivo sin ninguna clase de problemas me gusta demasiado porque podemos realizarlo con imágenes con fotos con mensajes toda clase de exportación así es que lo tendríamos ahí en referencia a imágenes le podemos seguir transferir más porque tenemos acá algunas opciones y como he destacado esta es la opción de exportación de fotos pero si yo por ejemplo quisiera ahí hacer referencia a poder previsualizar también le puedo dar clic acá puedo previsualizarlo ahí observamos que en imágenes puedo obviamente que estará esta parte estará censurada pero puedo previsualizar únicamente lo que yo quiera así es que puedo yo seleccionar alguna de ellas muy simple sencillo darle exportación al pc de esta manera únicamente transfiero la imagen que yo he solicitado así es que no hay necesidad de únicamente transferir todo porque podemos seleccionar únicamente lo específico y esto se realiza como he dicho de manera completamente agilizada si yo quiero darle agregar puedo agregar una imagen y le doy clic ahí así es que con ello lo que hago y se destaca y es que la imagen que yo obviamente estoy trasladando de mi pc se va directo ahí lo está observando a lo que es pues directamente dispositivo samsung así es que puedo seguir transfiriendo y cualquier cosa en mi pc y se va de manera agilizada así es que esto va y aplica directamente para vídeos audios mensajes contactos calendarios y bueno también podemos agregar como he dicho el contenido que se agrega y fácilmente ya ha agregado algunos pero se agrega y le puedo dar empezar se agrega perfectamente archivos por ejemplo la administración de los archivos puedo ver las carpetas y las rutas en específico llámese de alarmas llámese de carpetas por ejemplo de imágenes llámese carpetas específicos o administrar todo perfectamente del dispositivo android inclusive crear una nueva carpeta lo podemos hacer así es que como he dicho tenemos la perfecta administración de nuestro de nuestro dispositivo samsung al alcance y ya como te lo destacado con este magnífico programa y es lo que se centra prácticamente administrar los datos de una manera eficiente exportar contenido agregar contenido importar exportar o eliminar archivos del dispositivo de una manera agilizada ya lo sabes te voy a estar dejando este magnífico programa abajo en descripción porque tiene demasiadas utilidades y finalmente hasta que me despido nos veremos hasta la próxima más productos fuera y salvo chau chau chau